Ok. Hola, buenas tardes. Estamos en este momento de un poco más de intimidad, mostrando al futuro presidente de Chile. Nos acompaña alguien muy importante para él, el cual vamos a dejar que él mismo presente, y luego vamos a hacer un pequeño pimponeo de preguntas para conocer un poco más la intimidad del candidato que es el don Bernardo Javal V, futuro presidente de nuestra nación. Don Bernardo, buenas tardes. Hola, Jorge, gracias por este tiempo que te estás tomando, y quiero presentar a mi hermana, Marcela. Ella ha sido un gran pilar en mi vida porque es una persona muy espiritual, siempre espiritual, religiosa, ayuda mucho a las personas, y me parece fantástico poder presentarla para que la gente conozca y también dé su opinión sobre mi persona. Así que, básicamente, ahí la van a conocer. Bueno, gracias, don Bernardo. Marcela, muy buenas tardes. El punto, primero, quiero dejar un punto neutro, diciendo que esto está en un canal de comunicación YouTube, que nos gustaría que nos siguieran. Es importante que estén constantemente conectados porque esto siempre va a estar con mucha información. Marcela, don Bernardo dice que usted fue muy importante. Desde la infancia, conozcamos un poquito más la intimidad de don Bernardo, pensando en su niñez, en su pequeñez, ¿cierto?, cuando nadie lo veía todavía como lo que es hoy día un candidato presidencial. ¿Qué nos podría decir usted de eso? Hola, Jorge, mucho gusto. Hola, hermanito. Esto es parte de tu locura, de tu aventura, que nos permites a todos poder soñar. ¿Quién es Bernardo Javal V? ¡Guau! Pregunta grande. Él es mi hermano. Es un alma vieja. Es una persona que, de una u otra manera, creo que me ha enseñado muchas cosas, de lo bueno y no tan bueno. Y desde esa parte de cuando éramos chicos, fue mi mejor amigo, mi compañero, era el ratoncito, tenía unos dientecitos preciosos, el regalón de mamá, los ojos de mamá, y todo realmente, como siempre, muy preocupada de él, porque era tan como tiernito que generaba esa cosa de querer acogerlo, tenerlo, cuando era chiquitito, no le gustaba la leche, era mañosito, era un personaje, sí. Siempre se destacó por ser distinto, por ser muy observador, le decían el sapito también, porque estaba siempre desde cualquier lugar, observando, mirando, preguntando, era un curioso. Entonces, había que estar atenta. Yo, como su hermana, me sentía muy como la protectora. Y después pasó el tiempo, tuvimos a 22 juntos, realmente era un partner. Entonces, como que nos hacíamos clanes con mis hermanos, mis demás hermanos y yo, pero con él siempre había algo que era de aventura, de locura. Tenemos muchas cosas en común. Me acuerdo una vez que se nos ocurrió hacer, dentro de esta imaginación, meternos en la tina del baño, convertirla en una canoa, prender las llaves, y se salió el agua. Quedó realmente bastante deteriorado el piso, las piezas. Mi mamá, por supuesto, era una casa de dos pisos. Mi mamá se asustó, vio que caía agua. Y claro, nosotros íbamos en la selva remando y el agua nos caía. Por supuesto, esto nos sacaron de una oreja. Éramos chicos. Y bueno, ahí él iba comandando la nave y yo era su secuaza atrás y nos imaginamos pirañas. Entonces, la verdad es que lo pasíamos muy bien. Después nos subíamos, en otra etapa nos fuimos a vivir al campo y bueno, ahí hacíamos más locura, investigaciones, como mi madre es arqueóloga. Yo creo que ahí venía mucho esta fantasía de hacer casi como Indiana Jones. Y nos subíamos arriba de los techos. Una vez él se cayó, pasó de largo y desapareció. Y yo estaba abajo y de repente no había más Bernardo. Y entonces yo empiezo a gritar, Benny, Benny. Nada. Y me dice, de repente se escucha una voz, una voz. Y me dice, estoy en el cielo. Y yo dije, se murió. A lo mí se murió si éramos 10 años, 11 años. Y entonces yo le digo, ¿y cómo es? Se ve una luz, me dice. Se ve una luz. Bueno, y en este diálogo de yo afuera y él en algún lugar en el cielo, de repente yo me fui donde mi mamá y le digo, se murió Bernardo, se murió Bernardo. Y mi mamá dice, ¿dónde están? No, se fue al cielo, le digo yo. Mi mamá llegó y habían unas personas que entonces me preguntaron dónde estaba, se subieron al techo. Esto, Bernardo, calladito, en el cielo, esperando que lo fueran a buscar porque se había muerto. Y de repente me dice, Marce, veo que vienen Los Ángeles a buscarme. Y en eso bajan una escalera, lo sacan, se había caído a una pieza oscura. Y bueno, en eso llega Los Ángeles. Me dice, no, estoy vivo, es Abraham. Me dice que lo venía a buscar, que era un empleado que había. Y bueno, por supuesto, ahí salió mi mamá que estaba con una angustia, pensando que se había muerto de verdad. Y se da cuenta y dice, chiquillo de porquería, un par de palmas en el pubis. Y bueno, entonces siempre mi mamá la teníamos en el borde de la tensión, porque de verdad que éramos muy ocurrentes. Nos bañábamos en los canales, nos gustaba jugar en las lamas. Y en una de estas andábamos, habían cortado los canales secos, y estábamos pescando pirigüines. Entonces era una vida bien como de niño antiguo, diría yo. Nosotros muy de jugar en el barro. ¿Cuánto tenía don Bernardo en ese proceso? Diez, once años. ¿Usaba jardinera? ¿Niño así de antiguo, con jardinera? No, 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 él era un personaje extraño. Como Mary Poppins, ¿no? Nosotros le gustaba andar mucho en bicicleta. La bicicleta era como algo que le encantaba, sí. Así que teníamos muchas, muchas aventuras. Nuestra vida fue bastante entretenida de niño, de escuchar mucho a la gente, de ir a la casa a la gente, porque mi mamá también desde chico siempre nos llevó a un tema muy social, de enseñarnos, de que las personas, digamos, éramos todos, nos llevaba a las poblaciones, ella iba mucho a SEMA, Chile, me acuerdo. Siempre mi mamá fue como en la onda solidaria, en la onda de leer, no nos permitía decir que estábamos aburridos, porque si decíamos esa palabra nos mandaba a leer, entonces mejor no decir esa palabra. Y así, digamos, nos fue inculcando muchas cosas, pero a través del ejemplo, diría yo, y a través de hacerlo. Entonces, para mí hoy día, yo digo, las cosas se dicen y se hacen, o sea, no hay un... es que podría ser. Y tal vez eso también me ha permitido, de alguna manera, entregarle al hijo, yo tengo un hijo, ya es adulto, profesional, entonces él no ve problemas nunca, porque siempre la mamá, de alguna manera, y yo creo que esa es una impronta que tiene mi hermano, es que nosotros no vemos los problemas, sino que buscamos soluciones, como mi mamá que es viuda, a nosotros no podíamos ir con problemas, mamá, me falta esto, mamá, quiero esto, sino que, ¿cuál es la solución? Entonces, el problema no era problema, sino que era cómo lo solucionó el problema para ir donde la mamá. Entonces, creo que esas son pequeñas cosas que, al final, te ayudan en la vida, y te permiten ser más resolutivo. Marcela, mencionaste que, en el fondo, era una... a varios hermanos, no importando las edades ni la escala para no descubrir que don Bernardo es el mayor, ¿cierto? Pero... No, no, él es el medio, es como en el medio. Hay hermanos mayores y hay una más... ¿Cuántos son? ¿Él es el más cercano de esta dinastía, más o no? Él es el que me sigue a mí, por eso somos, a lo mejor, tan parecidos, porque como que estábamos en la misma camada. Hay dos más grandes, hay dos más grandes, después venimos nosotros dos, y después vienen las más chiquitas. Entonces, nosotros hicimos como este clan, porque éramos los dos, casi de la misma edad. Ya, súper bien. Ahora, una vez que él viajó, ¿cierto?, se consolidó afuera y él regresó. ¿Cuál ha sido la posición hoy día de un Bernardo ya, que ya no se cae de los techos, que ya no va al cielo, de un Bernardo que no va a buscar pirigüines, ¿cierto?, de un Bernardo que ya está más consolidado como un doctor en economía, un Bernardo que ya es algo más que hoy día está catalogado como un candidato presidencial. Entonces, ¿qué es Bernardo hoy día para usted? Mira, yo pienso de que el periodo que él se fue, fue un periodo en que de alguna manera también fueron aprendizajes, tanto para nosotros de soltar, como para él de avanzar. Entonces, uno después con el tiempo, como tú haces la pregunta, puede decir, era lo necesario. Porque seguramente eso fue lo que permitió que seamos lo que hoy día somos. Muchas veces una de las personas se puede decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No me gusta eso, no es lo que yo quería. Pero tú te vas dando cuenta en la vida de que todo tiene una respuesta. Yo hoy día veo a un hombre, veo a una persona que se ha consolidado, que se ha trabajado, que es capaz de entender y mirar al otro desde el corazón. Probablemente, si no se hubiese ido solo, si no hubiese tenido que estar solo, de trabajar solo, de soltar a esta mamá, soltar a esta hermana, soltar a los hermanos, no se convertiría en ese hombre autosuficiente para tener, yo digo, los cojones. Soy muy sincera y muy abierta para atreverse. Porque él siempre está como una persona muy altruista, muy de mirar cómo podrían ser las cosas mejores, ¿no? Y en todas estas conversaciones que tenemos, porque siempre mantenemos un diálogo bastante fluido, tanto Andrea que es su mujer, mi madre y yo, un día diciéndole, oye, pero si tienes tan buenas ideas, tienes tantas ganas de hacer cosas, conoces, ¿por qué no eres un candidato más? Y yo pensé que se lo iba a tomar en broma, y no se lo tomó en broma. Se me olvidó cómo es él, porque él es de las personas que dice y hace, se le coloca y va. Entonces, me llama por teléfono, porque yo estaba afuera de Chile, y me dice, tengo que anunciarte algo. Sí, dime. Me voy a postular a presidente de la República. Me parece estupendo, le dije yo. Y después le dije, ¿es en verdad? Entonces, sí, mi hijo. Me hicieron firmar un papel Andrea y mi mamá. Ah, le dije, ya, tenés que hacerlo nomás. Entonces, después ya reflexionando, me empecé a preguntar, dije, guau, esto es serio, o sea. Y después yo dije, bueno, qué rico, no tengo que pensar más. No voy a tener que pensar por quién voy a votar. Porque hoy día tenía un gran dilema, por quién puedo votar, porque no me gusta la politiquería como está hoy día. ¿Ok? Y entonces, para mí, creo que el deber cívico es importante y tenemos que de alguna manera mostrarlo. Pero yo decía, complicada la cosa, porque la verdad es que no creo ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, y me provoca muchos problemas. Y entonces me solucionó un problema. Voy a votar por él. Qué bueno. Porque creo en él. Creo en él. Y me gusta porque es una persona distinta, es una persona que no está en la política, es una persona que ve a un otro a los ojos, es una persona que tiene sus ideas, es escorpión, así que créeme que de repente yo le digo, ¡Ah! Te pusiste escorpión. Es una broma, pero él sabe. Pero es un escorpión que ha trabajado, un escorpión con pasión y que es con pasión desde aquí. No desde el intelecto, de cómo puedo, no. Este es un escorpión evolucionado, le digo. Entonces, cuéntanos un poco, Marcela, desde ese sentimiento que muestras tú, de esa cualidad de transparencia y honestidad que mencionas. ¿Nos podrías decir quién es Bernardo y qué significaría un Bernardo presidente? Mira, pienso que tal vez nos haría bien como país, como sociedad, tener la oportunidad de darle la oportunidad a un otro que se parece a lo que somos todos. Todos somos un poco, tal vez, ricos, un poco pobres, un poco tristes, un poco desordenados, un poco locos, pero que son personas. Somos un personaje, somos una personalidad. Y que todavía no está embuido en eso que es el poder, o tal vez el mostrarme, o tal vez el tener más. Mi hermano lo he conocido con y sin dinero. Lo conozco con o sin, tal vez, poder. Y fíjate que creo que es una persona que se mantiene, que sigue sus ideas y que no es fácil de venderse. Entonces creo que es una oportunidad de que tengamos a alguien súper distinto, que no necesito tener a grandes personajes a mi lado para hacer, o no necesito tener títulos para hacer. Él, fíjate que, aunque no lo pareciera, además de su transparencia, es bien humilde. O sea, yo he visto los contactos y las personas y con quién se relacionan. Pero eso no es lo importante, sino que lo importante es el propósito para el cual esas personas nos pueden colaborar. Porque si no colaboramos todos hacia un mismo lugar, no llegamos al lugar. Si el carro va con cinco caballos disparados, se rompe el carro. En cambio, creo que él puede tener ese propósito de unirnos a todos en lo que nos guste y lo que no nos gusta, por un fin. Yo creo que este país de verdad necesita tener un fin claro, que hablemos desde la verdad, que hablemos de lo bueno que se ha hecho, de lo no tan bueno, recoger. Y yo creo que él puede hacerlo, fíjate. Porque lo está viendo de un lado que no es el lado en que estamos acostumbrados a vivir. Estamos viviendo un tiempo distinto, estamos siendo personas distintas y a lo mejor es una oportunidad. Así que, Bernie, si eres presidente, te juro que te lo mereces. Me gustaría mucho. Y si no lo eres, hemos tenido una aventura y una posibilidad como familia, como amigos, como hermanos, de aprender muchas cosas. Así que, muchas gracias. Mira, qué bueno esa visión. O sea, esto para la aventura de la familia es como un proceso más, un momento más para estar juntos, en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo fácil. Yo, más que esto, agradecer el tiempo de ambos que nos han podido brindar a estas personas que les va a llegar esta transmisión de conocer un poco más lo humano, ¿cierto? Porque de eso se trata. Conocemos lo profesional, lo económico, lo versátil que es Don Bernardo en su momento, como profesor, como estadista. Pero qué bueno conocerlo también un poco humano, un poco en la transparencia de un comentario de alguien que lo ama, que lo quiere, que expresa cuando habla usted un sentimiento real. Y lo importante de esto es que nosotros podamos destacar y llevarlo a donde lo queremos ubicar. Por eso es que nos gustaría agradecerle, Marcela, el tiempo que nos ha brindado demostrarnos a un don Bernardo más auténtico. Y, don Bernardo, palabras para cerrar esto y agradecer lo que su hermana desde muy dentro nos ha podido decir. Bueno, estoy, querida hermanita, muy agradecido. Por suerte que están grabando todo esto para que después te lo pase, te lo repita. porque ibas a tener que votar pormigo. Si votáis por otro, les voy a decir, no votaste. Entrar con una GoPro a la urna para certificar este compromiso. Vamos a tener, ya. Pero no, indudablemente, yo creo que todo lo que tú has dicho es quién soy yo y yo soy lo que la familia nos ha ido entregando. porque lamentablemente como papá se fue tan joven, nosotros tuvimos que unirnos y, como tú bien decías, las reuniones no eran darle problemas a la mamá, sino que simplemente era reunirnos y siempre tomar decisiones y acuerden que ella siempre fue una amiga. Nunca nos quiso que la tratáramos de mamá. Siempre yo soy su amiga. Y era Silvia. Silvia. Y todo el mundo nos miraba raro porque le dicen Silvia a su mamá. Entonces, bueno, porque éramos una familia distinta y teníamos que salir adelante. Sí, súper distinta. En periodos muy difíciles en Chile y teníamos que salir adelante. Y yo cuando me fui al extranjero, para mí fue muy difícil dejar el hogar que uno estaba acostumbrado. pero lo que Marcela dice en este minuto o sea, a mí me da en el clavo. O sea, yo soy consecuente, ella me conoce, digo una cosa, la hago, tengo fuerza de voluntad, tengo, supongo que soy apasionado, si digo que voy a hacer una cosa, no tengo un doble estándar, no digo una cosa y después hago otra. Y lamentablemente eso es lo que se ha perdido mucho en nuestro país, la familia. Entonces, yo quiero, Marcela, hermana, quería agradecerte porque como mujer y como se acerca también el día de las mujeres, agradecerte mucho y vamos a dar paso para que podamos hacer otro video pero con la Silvita, con la Andreita, tú y yo deseándole a todas las mujeres porque vengo de una familia en Matriarcal, la verdad de las cosas. Sí. Hasta todo gato femenino. Bueno, desde este palco digital, cierto, que nos permite estos momentos porque la verdad que sería muy difícil poder reunirnos hoy día con todo lo que está pasando. Agradecerle a ambos este momento, la oportunidad de conocerlo un poco más y despedirnos y agradecer que estén siguiendo este canal, que estén siguiendo la candidatura y ojalá podamos tocar una parte de la fibra como humanos, cierto, como personas y darnos cuenta de que hay más opciones hoy día que un blanco y un negro y una izquierda y derecha y una arriba y abajo. Hay que darle la oportunidad a personas que son más como uno, son más personas que no vienen a servirse a la política sino que a servirle un poco a cada uno de nosotros. Así que bajo ese contexto agradezco. Marcela, don Bernardo. Jorge, mi hermana es una persona muy social y ayuda a las personas que están necesitadas y trabajan mucho en distintos países ayudando a las personas que están enfermas y eso es estar preocupado de los otros. Si Chile tuviese esa capacidad de ayudar al prójimo seríamos un país distinto porque somos un país muy rico que podemos y tenemos todas las oportunidades para poder hacer un país maravilloso no lo hacemos ¿por qué? Porque suponte tenemos unas cúpulas que no dejan que personas así brillantes como mi hermana podamos salir a la luz y poder ayudar a todas las personas. eso es básico es un tema que toca muy profundo y llega a la gente porque no están pidiendo de solucionar sus problemas están pendientes de las otras personas. Bueno, un poco lo que queremos rescatar con esto ¿cierto? Dar la oportunidad a candidaturas como la de usted donde queremos ir por esa persona que necesita no necesita ni dinero no necesita ni fundamentos que son importantes pero lo que necesita es preocupación necesita una atención una empatía del prójimo que le hemos perdido que le hemos autosolventado nosotros mismos y hoy día el que tiene más quiere y no le importa el resto y el que menos tiene necesita siempre más sin importar el que está al lado entonces yo creo que hoy día es tiempo de mirar un poco al lado y darnos cuenta de que siempre hay alguien o que está mejor o que está peor pero lo importante es que haremos nosotros por esa persona entonces yo invito a que busquemos a esas personas y yo creo que el independiente y la candidatura de don Bernardo es una gran oportunidad así que Marcela nuevamente agradezco el tiempo muchas gracias don Bernardo agradezco el momento así que estaremos en contacto y nos veremos en una próxima transmisión de un momento en grabación así que que tengan buena tarde los dejo hasta pronto gracias Jorge gracias que estén bien chau 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 chau